y hola chicos y chicas de esta hermosa comunidad de mi canal de youtube como se encuentra el día de hoy espero que todos se encuentren muy bien porque yo estoy excelente dado por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos nuevamente con la serie de probando los carros más lujosos y exclusivos de todo colombia y el día de hoy yo creería que estaré mostrando el carro más exclusivo de todo colombia a mi parecer siento que es el más exclusivo porque aquí hay unos ferraris y unos lamborghinis pero a continuación les voy a mostrar el único en colombia a continuación el lamborghini huracán evo muchachos miren esta hermosura miren esta obra de arte ahí no esos carros nomás se ven en otros países muchachos en eeuu por allá en francia en italia mejor dicho en otras partes aquí en colombia no se ve y tener uno de estos aquí en colombia y poder analizarlo verlo tocarlo darle un besito mejor dicho esto es una oportunidad que pocos tienen así que vamos a ver cómo es este carro por dentro cómo suena cómo ese es el motor por aquí yo medio les estoy explicando algunas cositas por si de pronto no lo saben y voy a estar respondiendo preguntas que pues todo el mundo se va a preguntar referente a este carro yo sé que muchas personas se preguntarán si vale la pena tener un carro está aquí en colombia qué pasa estos carros con los policías acostados bueno eso es una pregunta que mucha gente se pregunta no estos carros traen un sistema de suspensión para subir el nivel de la altura 7 centímetros aproximadamente así que pues en cuestión de policías acostados y todo eso no es ningún problema por ese lado bueno muchachos miren el interior de esta hermosura de vehículo gente miren esta hermosura muchachos miren el tema del tablero miren todo eso por acá hace un montón de cosas que tiene aquí lo estamos intentando aprender para que vean por lo menos la pantalla ya el sonido lo vamos a ver ya más tarde lo aprendemos pero miren chicos miren miren ese tacómetro miren ese tacómetro ese vehículo vea no eso es una cosa hermosa miren chicos miren y ese volante que miren chicos está este logotipo lamborghini uff que hermosura dios mío yo sinceramente hace mucho tiempo he querido comprar un lamborghini pero ya después de sentarme en uno verlo analizarlo yo creo que aquí un año me voy a comprar uno gente denle like a este vídeo a ver cuántos likes y me compro un lambo cuánto crees mano que unos 100 mil no más 200 mil 200 mil 200 mil y me compro un lambo muchachos bueno igualmente le iba a hacer pero denle like muchachos denle like así que bueno vamos a ver cómo suena vamos a decir al dueño que lo prenda y miramos al dueño no esto no es que a cualquiera se lo suelten mejor dicho es mejor evitar que lamentar yo prefiero que lo maneje el dueño y yo lo voy analizando desde el asiento del piloto la verdad el dueño me dijo que sí que lo podía manejar y que tal pero yo prefiero que no yo prefiero que no muchachos porque yo y tan de malas weón que arranco este carro y lo estrella así que yo mejor voy a probar el mío cuando lo tenga así que vamos a darle vamos a escuchar este demonio sonando vamos a escucharlo así que vamos a ver que lo prendan y vamos a ver que tal suena si se mueven bueno una parte pues la verdad que me parece muy charra este carro es que la maletera la tiene en la parte de adelante y bueno la verdad es que es un espacio como para guardar dos mochilas y mucho pero la verdad es que este carro no es para guardar cosas es para salirlo a andar es para un garroteer y volverlo a guardar para eso este carro es un lujo bueno muchachos ya vamos a probar esta belleza andando vamos a ver que se siente vamos a ver nuestras primeras impresiones como hay mucho tráfico porque son más o menos las cuatro y media de la tarde no se va a poder andar así como que muy rapidito que digamos pero ahí medio lo vamos a escuchar y medio lo vamos a probar eh muchachos miren esto vea cuando uno lo cambia de modo se cambia el tablero uy no ahí está en modo sport lo máximo lo máximo que pueda andar el vehículo vamos a ver que tal bueno primera vez en mi vida montado en un lamborghini muchachos andándolo suavecito como suena tranquilito fuckin ¡Vamos! Y yo estoy completamente seguro que lo acelero suave, lo acelero suave, es muy suave para lo que da ¡Uy, qué hermosura! La gente no se las cree cuando ve este carro en la calle Muchachos, ahí se ven más de 600 caballos de fuerza en una obra italiana, Lamborghini Y en Colombia muchachos, en Colombia Si hay que ir a Estados Unidos, que Europa, qué tal vea, Lamborghini en Colombia ¡Los niños ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! Gente, la aceleración de este carro y el frenado es una cosa de locos O sea, yo digo que él toca ese pedal y ya frenó ahí, frenó ahí ¡Uf, qué hermosura! ¡Uf! ¡Uf! ¡Horgy! ¡Chau! ¡Chau! ¡No, estoy aquí, señor! ¡Gracias! ¡Baj reportedly! ¡No pueblame! ¡Horgy! ¡Vamos! ¡Horgy! ¡Horgy! ¡No lo le damos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Horgy! 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 como voltea este carro voltea mucho esto va pegado al piso este carro acelera mucho esto va pegados al piso cogiendo curvas a 120 140 como si fuera 50, uy no eso va pegado al piso, yo en ese Mazda cojo esa curva, esa velocidad muy despatinado en este carro, uy no uy no, 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 no se compara con nada, por eso es que vale lo que vale uff se ve la velocidad pero no se ve como es que hace para pegarse tanto al suelo, eso es que es lo que me pregunto como hace para pegarse tanto al suelo en la curva uff a tanta velocidad, uy que chimba uff uy no uy no, enamorado enamorado de este vehículo gente enamorado, enamorado totalmente muchachos estoy sentado en el carro más exclusivo de Colombia para mí este es el más exclusivo para mí yo sé que muchas personas van a decir otros carros pero para mí este es el más exclusivo para mí definitivamente muchachos porque es el único en Colombia y porque es uno de los mejores Lamborghinis que ha sacado la marca uff uy no, 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 no que hermosura muchachos que hermosura ay, eso como pasa de carril en un momentico bueno muchachos con esto finalizamos el video espero lo hayan reventado de muchos me gusta los dejamos con este paisaje espero sigan apoyando este contenido gracias por ver y espero que les suscriban